La valentía de un caballo no la garantiza el precio Hay que encontrarles el modo y el martel es un ejemplo Lo ayudaron buenas manos y le salió muy ligero Colorado oscuro el pelo, el blanco adorna su frente Medianita su estatura y de cascos es muy fuerte En toda su trayectoria, poco le han bajado el fuete Fue a coronarse campeón al Futuriti de Aldama Se miró muy superior, buen yoquiel que lo montaba A su dueño y a su gente, esa alegría les brindaba El potrillo por Chihuahua, otras seis les fue a ganar Serían malos, serían buenos, les tuvieron que pagar Bonito suelta las manos, lo hace con facilidad Ya y le vamos amigazo, a la cuadra de la esperanza Si señor, arre arre En el hípico laguna al derbi del norte fueron Rancho seco iba a enterar RC y camineros También cuadra tres marías De Chihuahua otros muy buenos Su hit lo ganó con claro y en tercia final jugaban Del rancho seco el leoncito Una manada le estaba Para el martel y el fortuna Trescientas cincuenta varas Y las puertas les tronaron El leoncito y el fortunas Muy fuertemente pelearon Edgar García y el martel Ya iban muy adelantados Ahora el campeón de tres años En su cuadra la esperanza Y allá se encuentra en Cuauhtémoc David y Edgar lo preparan Le buscas allí o su dueño Y ya Dios dirá que pasa Y ya Dios dirá unüyor No vamos a encontrar Y ya Dios dirá Y ya Dios dirá